Semana anterior, semana pasada, en comunicación con la familia, habíamos detectado en el expediente la ausencia de una computadora que Juan Carlos había adquirido en mes de julio del 2022. Después de la búsqueda exhaustiva en más de 5.500 fojas y no haberla encontrado, nos comunicamos con el Ministerio Público, a quien pusimos en alerta de esta situación, solicitándole o sugiriéndole al Ministerio Público que en función de no encontrarse esa computadora en el acta de procedimiento y al no tener datos más exactos respecto al número de CEL y demás, se ha sugerido realizar una inspección en el domicilio, en ese lugar se encontró la caja que pertenece a la máquina y por supuesto tiene una oblea con el número de serie identificatoria. Habiendo tomado estado público la medida, el hallazgo en el domicilio en que se buscaba una computadora, una tercera persona que todavía la querella desconoce su identidad, se habría presentado ante fiscalía y habría hecho entrega de este elemento, aduciendo que fue entregado por la víctima en vida para que le llevara la agenda, entiendo que es una persona cercana a su trabajo, todavía no hemos tenido comunicación con el Ministerio Público, el Ministerio no nos ha sabido informar al respecto. Así que veremos en función de eso cuál es la actividad que hubo respecto de esa computadora y si hay algún elemento de interés para la investigación. respecto del celular, la querella ha pedido que se le remita una copia informatizada, una copia espejo del teléfono de quien en vida fuera Juan Carlos con un chequeo de hash que es a los fines de determinar que la copia que se entrega sea la copia exacta porque entendemos que hubo varios procedimientos en cuanto a los celulares de Juan Carlos. Queremos verificar, revisar una línea investigativa que la familia viene trabajando y estamos a la espera de la entrega de este material. Así que una vez que nosotros tengamos algún resultado favorable, será inmediatamente puesto a consideración del Ministerio Público con las medidas que consideremos pertinentes. Gracias.